¡Prepárense bailadores! ¡Prepárense bailadores! ¡Se ha formado un vacilón! ¡Bárense en su pareja! ¡Mercadón negro llegó! ¡Vamos sonando por el mundo! ¡Nuestro ritmo sin igual! ¡Tocando salsa y contuno! ¡Ritmo bueno pa' bailar! ¡No te me quedes sentado! ¡No lo podrás evitar! ¡Si tu cuerpo pide salsa! ¡Salsa le vamos a dar! ¡Prepárense bailadores! ¡Se ha formado un vacilón! ¡Bárense bailadores! ¡Prepárense bailadores! ¡Se ha formado un vacilón! ¡Bárense bailadores! ¡Mercadón negro llegó! Las mujeres y los hombres cuando lo escuchan sonar Dejan lo que están haciendo para ponerse a bailar ¡Si no ofrecen lo que digo! ¡Esta es mi demostración! ¡Mira como baila esa negra tan linda! ¡Y ha perdido hasta el control! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me navas gracias! ¡Me navas gracias! ¡Me navas gracias! ¡Papárense aby! De salsa le vamos a dar Yo te daré, yo te daré Un tumba sabroso para que lo bailes rico y chévere Pero que rico mami Y vuelve Mercado negro, negro Ya se escucha el comentario Mercado negro, negro Sal por aquí, sal por allá Mercado negro, negro Y no me digas que, que, que Que no te gusta a ti bailar Y no me digas que, que, que Que no te gusta a ti De salsa sabrosa Levántense, prepárense Que ahí viene el mercado negro Pa' que lo baile a usted Levántense Prepárense Que ahí viene el mercado negro Pa' que lo goce a usted Traemos salsa y de la buena Pa' que lo baile a usted Ay, si tú no sabes bailar Que triste condena Pa' que lo goce a usted Ven, no te me quede sentado Bailar, ven a saciar Pa' que lo baile a usted Y aprieta ahí, y aprieta ahí Que bailando no tendrá Pa' que lo goce a usted Gracias a la vida Hoy pa' que lo goce a usted Armando Miranda César Correa Rodríguez Pa' que lo goce a usted Y Gabriel Somos mercado negro Ajá ¡Gracias!